Cientos de taiwaneses celebraban el miércoles una sentencia histórica de la Corte Constitucional. Consideró que una disposición que sostiene que la unión matrimonial solo puede ser entre un hombre y una mujer, viola la libertad e igualdad de los ciudadanos. Esta decisión podría convertir a la isla en el primer territorio asiático en permitir las uniones entre personas del mismo sexo. La decisión tomada hoy es el primer paso. Obviamente estamos felices, pero no podemos estar demasiado contentos. Todavía tenemos un largo camino por andar en el futuro. Desde el primer paso de hoy hasta en el futuro tenerlo realmente legalizado, cuando finalmente alcanzaremos la igualdad de género, todavía tenemos un largo camino por recorrer. El tribunal dio dos años al gobierno para aplicar su decisión. Si el Parlamento no efectuó el cambio en ese tiempo, la Corte aseguró que las parejas del mismo sexo podrían casarse, basándose en su interpretación. Salto de alegría como pájaro por la interpretación de la Constitución y mis sentimientos se elevan con exuberancia. La isla, separada políticamente de China desde 1949, figura entre las sociedades más progresistas de la región con respecto a los derechos de homosexuales. El país cuenta de todas formas con sectores muy conservadores, que han organizado manifestaciones hostiles contra todas las propuestas de ley sobre el matrimonio gay.